¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy día quiero tratar con ustedes el tema de qué tanto creerle al profesor o al asesor. Yo sé que ustedes se ríen de lo que les digo, pero en realidad es un problema bien serio. Yo tengo muchos alumnos que vienen con tesis muy bonitas, muy bien hechas, pero que al profesor, no sé por qué razones, pero exige, el profesor no le gusta y exige, exige, escúchenme bien la palabra, que se cambie algo por el solo hecho de que él lo dice. O sea, a pesar que está correcto, o sea, es una tesis que puede estar en perfectas condiciones, muy bien hecha, pero, repito, alguno de los miembros del jurado o el asesor simplemente le exige al alumno que haga cambios que todos sabemos que no son los correctos. ¿Qué hace el alumno? Pues se tiene que ver obligado a hacer lo que el asesor le dice. ¿Por qué? Porque no le queda de otra. ¿No? No le queda de otra. O sea, bajo amenaza de que si no haces lo que yo te digo, entonces te jalo, te desapruebo, o es simplemente esa tesis no va a pasar nunca, ¿no? Entonces, bajo esa amenaza, el estudiante, pues lo único que tiene que hacer es, pues, hacerle caso, no le queda de otra. Muy injusta la situación, pero sabemos todos que es así, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa con las tesis? Que estando mal, porque de verdad que yo veo tesis que están bien mal hechas, pero el profesor aprobó. Y eso es de todos los días, ¿ah? Todos los días veo tesis aprobadas. A veces las tesis completas, otras veces el proyecto, pero está aprobado. Y el alumno sigue creyendo que porque está aprobado el proyecto de tesis, no hay que tocarlo. O sea, no le podemos cambiar absolutamente nada porque ya está aprobado. Yo le digo a mis alumnos, ¿tú crees que porque está aprobado significa que está bien? Yo sé que me vas a decir, tú que me escuchas, me vas a decir que sí. Si está aprobado, pues está aprobado, es porque está bien, ¿no? Pues tengo pena decírtelo, pero la verdad es que no. No necesariamente. Yo sé que hay profesores muy minuciosos que revisan muy bien. Si ese profesor minucioso te aprobó, pues mi respeto, ¿ya? Pero sé que hay muchísimos profesores que son todo lo contrario, que aprueban las tesis porque simplemente quieren sacarse de encima ese problema. Es como que yo tengo un cerro de tesis que revisar y no tengo tiempo para leer con mucho detenimiento. Entonces, lo que hago simplemente es aprobar, aprobar, aprobar y ya le doy al alumno. El alumno se queda feliz, yo también, listo, todos felices y contentos, ¿no? Claro, todos felices y contentos hasta ahora. El alumno piensa, insisto, que porque el profesor le aprobó la tesis o el proyecto es porque está bien. Pero, ¿qué pasa? Que cuando ese proyecto de tesis pasa a la etapa siguiente, que es el desarrollo, ahí el alumno empieza a tener problemas porque se da por la sorpresa de que hay cosas que no encajan. Uno se da cuenta, ¿no es cierto? Tú clarito te das cuenta que hay cosas que no encajan. De repente el problema ni siquiera lo tienes claro. Si el problema no tienes claro, es obvio que todo lo demás se te viene abajo. ¿No crees? De repente el instrumento o los instrumentos que estás utilizando no eran los mejores para medir tus variables. De repente no te has dado cuenta o nunca sabías que cada variable la tienes que medir con un instrumento distinto. Quizá nunca supiste. Quizá tampoco sabías que el diseño es el camino que uno elige para resolver los objetivos. Y de repente en tu título dices un diseño y en el camino pues está otro. ¿No? Quizá no sabías esos detalles. Quizá el tema que elegiste sea muy, pero muy estudiado o muy sobreentendido. Pero tampoco nadie te dijo nada. Simplemente te lo aprobaron el proyecto y tú feliz y contento pasas a la siguiente etapa y de verdad, cuando pasas a la etapa del desarrollo, ahí es donde tú solito te vas a dar cuenta que hay algo que no encaja. Y ahora, ¿qué haces? Entonces, ese es el problema de siempre. ¿Qué haces cuando ya te diste cuenta que las cosas no están tan bien que digamos? Entonces, vienen a mí y lo que tenemos que hacer pues es acomodar. Yo no te digo que te voy a cambiar las variables, no te voy a cambiar el diseño. Pero hay que acomodar. Tienes que irte quitando ese chip de la cabeza que dice que porque el profesor aprobó es porque está perfecto. Anda quitándote esa idea de la cabeza porque sabemos perfectamente que no es así. ¿Ya? Entonces, hay que acomodar. Y mira, yo tengo alumnos que incluso han terminado toda la tesis. Toda la tesis. Ya están para sustentar y los miembros del jurado han vuelto a hacer observaciones. Mira, a pesar que ya pasó por todas las instancias, esa tesis ya está aprobada por muchas, por muchas personas. Llega a los miembros del jurado y es en ese momento cuando ellos hacen observaciones y hay que retroceder. Entonces, ahí viene un problema bastante serio. ¿Hasta qué punto podemos retroceder? ¿Hasta qué punto podemos cambiar? ¿Sí? Yo lo que te sugiero es que te abras a la idea de que se tiene necesariamente que hacer algún cambio. ¿Ya? ¿Sabes lo que hacen, lo que hacemos muchas veces o lo que hago yo con mis estudiantes? Me dicen, mira, ¿sabes qué? Tengo este problema. Yo sustento ya el Word, ya lo tienen los miembros del jurado, pero yo reviso y hay errores. Entonces, garrafales, ¿sabes lo que hacemos? Simplemente acomodamos las diapositivas de la sustentación. Le digo, mira, si el Word está mal, no importa, pero al menos en la presentación de la sustentación, ahí tienes que acomodar, ahí tienes que presentar las cosas bien hechas. ¿Sí? Y si alguno de los miembros del jurado te dice, no, pero es que usted dice A, cuando acá dice B, tendrás que decirle que, bueno, las últimas observaciones ya no se pudieron cambiar en el Word, en fin, qué sé yo. Pero tienes que defenderte de alguna manera. ¿Ya? Así que disculpa que te diga que no le hagas mucho caso a tu asesor o que no le creas. Simplemente haz como hacemos cuando tenemos algún problema de salud. ¿Te acuerdas? Uno va a un médico, el médico te da el diagnóstico A, pero uno siempre dice, voy a pedir otra consulta, ¿no? Bueno, quiero una opinión B. Entonces uno se va a otro médico y ya cuando el otro médico te corrobora el diagnóstico, uno ya recién cree, ¿no? Pero algo así tiene que pasar. Entonces mi gran sugerencia es, no te confíes, ¿ya? No te confíes. Yo sé perfectamente, y tú también lo tienes que entender, que cuando una tesis va a ser revisada por alguien, ese alguien sí o sí tiene que hacerte observaciones, sí o sí. No es que, uy, qué pena, mis observaciones, o qué bonito no me hizo ninguna observación. Es que sí tiene que haber observaciones, porque tampoco puede ser perfecto, ¿no? Nada es perfecto. Entonces es obvio que ese profesor te diga, aunque sea que por qué pusiste un punto seguido y no un punto aparte, o sea, tiene que haber algo, algo. Así sea una cosita muy pequeña, pero tiene que haber algo que a esa persona no le guste. Y pida que lo acomodes, ¿ya? Entonces no te asustes. Es normal que haya observaciones. Más bien alégrate, diría yo. Porque eso significa que ese profesor sí leyó. Sí se tomó la molestia de leer detenidamente toda tu tesis. ¿Sí? Así que la mejor sugerencia que te puedo dar es, trata de hacer las cosas bien desde el comienzo. Desde el comienzo, ¿ya? Trata de que todo encaje. Acuérdate, todo parte de un problema. Es una pena que cuando yo veo estudiantes que me dicen, ya voy a sustentar. Bueno, le digo, ¿y de qué problema partes? No puedes no saber. El punto uno, por el que uno empieza a hacer una investigación, es un problema. O sea, tú has tenido que observar algún problema en unas personas o cosas, pero has tenido que observar un problema. Desde ahí parte todo. Ayer estuve con unas chicas que van a sustentar en estos días. Igual, no quieren que les ayude con la sustentación, pero yo le digo, ¿cuál es el problema del que partes? Y nada, hay una tremenda nube vacía en su cabeza. Y eso me da pena, ¿no? Porque digo, ¿cómo vas a sustentar si no tienes claro nada? La matriz de consistencia, problemas, objetivos, hipótesis. Todo tiene que encajar perfectamente. No puede ser posible que en tu título digas A, pero en el objetivo dice B. Es imposible. Los instrumentos, ¿con qué vas a medir cada una de tus variables? ¿Cuál es el diseño? Pero todo tiene que encajar. Acuérdate de que yo siempre digo que la tesis es como un rompecabezas. Las piezas encajan una con otra, sí o sí. Y en el momento que tú sientes que las piezas no están encajando, es porque algo no está bien. Y es ahí cuando debes pedir ayuda, ¿sí? Pide ayuda. Yo sé que a veces uno dice, pero si ya avancé solo hasta acá, entonces ¿para qué voy a pedir ayuda último momento? Pide ayuda, ya sea al inicio, al medio o al final, no importa el momento. Pero es bueno que pidas ayuda para tener otra mirada, otro punto de vista. Sobre todo cuando ese alguien es alguien que no es de tu profesión. Eso es muy importante. ¿Ya? Mira, yo tengo alumnos que son ingenieros y yo sé que siempre me dicen, pero si tú no eres ingeniera, ¿por qué me vas a ayudar en mi tesis? Es que justamente te puedo ayudar mejor porque no soy de tu área. Entonces yo lo que te voy a preguntar es que me expliques. Ayer estuve con una chica que es ingeniera geóloga. Y claro, yo no soy ingeniera geóloga. Entonces yo sé que todo el mundo me dice, pero ¿tú por qué? Pero mejor ¿por qué no la mandas a que un profesor de su universidad le ayude? Es que lo interesante es eso. Esa chica me explicó detenidamente cuál es el problema que ha encontrado, motivo por el cual ha hecho el estudio, qué es lo que ha hecho en el estudio. Y por supuesto que se entiende, por supuesto que se entiende. Entonces eso es lo que hace falta, un punto de vista distinto. Alguien que te pueda ver la parte metodológica completa, externa, y que te pueda dar un punto de vista. Eso es muy bueno. Así que si en algún momento te sientes dudoso de que si lo que estás haciendo estará bien o no, si habrás ido por el camino correcto, o si de repente te perdiste en el camino, pues es necesario que busques ayuda. Es necesario que te des cuenta si de repente el camino no era, o tú te dirigías hacia un lado, pero en el camino te perdiste o te metiste por una callejuela, qué sé yo, y no estás llegando al camino correcto. Cuando te sientas eso, insisto, insisto, pídelo. Ya tú sabes que yo tengo mis libros físicos, mis cursos virtuales, asesorías personalizadas. Yo tengo muchos servicios que le sirven a muchísima gente, sea de la profesión que sea y sea del país que sea. Así que yo tengo talleres presenciales que la gente, hasta de provincias, vienen acá a Lima cuando me toca hacer el taller presencial porque están atorados en la tesis. En algún punto se han atorado y necesitan una ayuda. Entonces no hay por qué tener miedo, no hay por qué tener vergüenza. Todos en algún momento de la vida necesitamos ayuda. Así que si es tu caso, vamos, solicítalo con toda confianza, con toda tranquilidad. Pide una cita y listo. Yo te voy a poder ayudar, tú sabes que siempre. Y si no soy yo, pues están las chicas que son parte de mi equipo de asesoras, que ellas también te pueden ayudar porque manejan el mismo sistema que manejo yo y te van a ayudar igual como si fuera yo. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Tú ya sabes que yo soy Rosario Martínez, no tengo mucho que presentarme, pero ya sabes que siempre estoy para lo que tú necesites. Gracias. 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 Gracias.